Buenas tardes. Mi experiencia en el aprendizaje de la plataforma Zoom con el profesor Javier Galway de Madrid, España. Él es especialista en nuevas formas de comunicación, sobre todo en plataformas para videoconferencias y videos en línea. Soy Rosmarie Tapia, escritora panameña, 20 años de carrera, 24 novelas publicadas. Creé el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover la lectura en niños y jóvenes. He formado, hasta el momento, 376 círculos presenciales y uno virtual en Facebook con 4.463. Doy conversatorios con los estudiantes ahora de manera virtual. Por eso que cuando incursioné en la plataforma Zoom, para mí esto fue una gran novedad, y pensé que podía aprender sobre la marcha. Vi varios tutoriales y cuando llegué al canal de YouTube de Javier Galway, inscribí de inmediato. Aprendí muchas cosas, pero cuando comencé a escuchar atrocidades que pasaban en la plataforma Zoom, pornografías, intrusos impertinentes, sentí cierto temor. En mi segundo conversatorio en Zoom, las lectoras me avisan, escritora, hay un intruso. Ya yo sabía sacar a la sala de espera, pero entré en pánico y dije, se retira inmediatamente o lo mando al paredón, en vez de decirle que lo mandaba a la sala de espera. Fue el chiste del momento, los estudiantes estaban de lo más divertido, por suerte, la transmisión no fue en vivo. Cuando el profesor Javier Galway anuncia su curso de Zoom en línea, yo pensé que esta era la oportunidad que tenía de organizar mis conocimientos. Pero le di clic al enlace por curiosidad, porque pensé que eran muy caros, muy costosos, el 20% de lo que pensé. De inmediato me inscribí. Comencé lección por lección, dos o tres diarias. La tengo en la biblioteca, ya terminé, porque sé que hay errores que no se corrigen con una sola lección. Tienes que tener persistencia. Así se aprende. Uno de mis más grandes errores era mirar a la pantalla en vez de a la cámara. Como un mal hábito se corrige con un buen hábito, he puesto debajo de mi cámara un letrero que dice, mírame. Ahora estoy consciente de mirar a la cámara. El profesor Javier Galway no solo tiene el conocimiento técnico, tiene la capacidad de enseñar, de comunicar. Por esa razón, yo les recomiendo este curso de Zoom para que organicen el conocimiento, para que den mejores videoconferencias. Yo estoy aprendiendo. Me tienen un poquito de paciencia. Desde Panamá, gracias Javier por todo lo que he aprendido. Me falta mucho más. Yo me inscribí en dos cursos más tuyos, los cuales después los recomendaré. Y quiero decirles a todas esas personas que hay un video en el, busquen el canal de Javier Galway y se inscriben. Errores las rafales en Zoom. Vean ese video. Y si tienen la oportunidad de tomar este curso, mucho mejor. Un fuerte abrazo.